Buenas tardes, se le concede el uso de la voz al ciudadano Manuel Palacio Serrera para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones que justifican su inunidad en el cargo. Buenas tardes diputadas, buenas tardes diputado integrante de la Comisión de Hacienda Presupuesto en cuenta de esta décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Quiero decirles que en base a la convocatoria que ustedes emitieron y con el aval del artículo 83 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decidí inscribirme a la competencia para ser nombrado nuevamente Auditor Superior del Estado. Cumplo cabalmente con todos los requisitos que señala la convocatoria y también con los propios requisitos que señala dicha ley en la materia. Decirles que en la Auditoría Superior del Estado, sin duda, el trabajo que me ha tocado realizar por estos siete años, avalan con toda la responsabilidad que marca la propia ley, lo que marcaba un rumbo que en su momento me tocó definir hace siete años a través de un programa estratégico. Este programa estratégico se versó en cuatro objetivos fundamentales y que pudimos cumplir. Ustedes son testigos del propio trabajo que la propia Auditoría, a través de mi conducto, ha emitido a esta legislatura, así como también de todo lo que se ha avanzado a lo largo de estos cuatro años. Hemos creado en la Auditoría Superior del Estado las normas que nos han permitido realizar un trabajo ético, un trabajo profesional, un trabajo basado en las propias leyes y hemos adoptado normas internacionales a través del Sistema Nacional de Fiscalización el propio Sistema Nacional Anticorrupción, para traerlo a Quintana Roo y adoptarlo a la Auditoría Superior del Estado. Esto ha reflejado un trabajo con un alto nivel profesional y aquí entramos a otro perfil del trabajo que realizan los compañeros y compañeras auditoras que me han acompañado en estos siete años, que ha redundado en un incremento sustancial de profesionalización al interior de la institución. Cuando yo llegué a la Auditoría Superior del Estado, existían solamente 235 compañeras y compañeros con nivel profesional de licenciatura. Hoy en día somos 286 compañeros que tienen este nivel profesional, pero también puedo decirlo con mucha satisfacción, que como institución contamos ya con 135 maestros prácticamente en auditoría y en algunos casos contados en otras materias. Adicional a esto, 10 compañeros hoy tienen nivel doctorado y 8 están cursando este nivel de doctorado. Esto por qué se los menciono y por qué lo debe saber también la ciudadanía, porque en medida en que tenemos mejor preparados en esta institución que es muy técnica, pues el trabajo naturalmente va a presentar el nivel de profesionalización que requieren todos los entes de gobierno, pero sobre todo la Auditoría Superior del Estado. La semana pasada, el Instituto Mexicano de Auditorios Internos de México nos otorga a la Auditoría Superior de Quintana Roo la segunda posición a nivel nacional. Y esto lo digo con mucha satisfacción, porque ocuparlas, hace 7 años ocupábamos el lugar número 12, hoy ocupamos el lugar número 2 a nivel nacional como institución y como organismo fiscalizador. De tal suerte que no solamente eso ha sido, sino también hemos buscado convenir con instituciones que nos permitan ir más allá de lo que nuestro país nos pueda otorgar. Con muchas satisfacciones puedo compartir que hemos estado trabajando con la Organización de las Naciones Unidas en materia y la lucha en combate a la corrupción, con gobiernos de Europa y también con el propio gobierno de los Estados Unidos. Toda esta bondad que han traído estos organismos a nivel internacional, se ha reflejado en el trabajo propio de los compañeros de los compañeros en la institución, pero también en el trabajo que ustedes han conocido y ustedes han revisado. ¿Esto qué hace? Que se centre mayor la confianza de la ciudadanía en la propia institución que se encarga de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos estatales y municipales en el Estado. ¿Por qué quiero ser nuevamente Auditor Superior? Con lo que les acabo de comentar, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo hoy puede hablar y decirse que el trabajo que se desarrolla en esa institución es altamente profesional, pero también con el más alto sentido ético que se pueda realizar como un órgano encargado de la fiscalización de los recursos públicos de toda la ciudadanía de Quintana Roo. Pero además, tenemos que reforzar todo ese trabajo que se ha hecho en la institución, porque deben ustedes de saber que en estos siete años la institución ha realizado a través, con su propio personal, 23 sistemas que hoy nos permiten eficientar el trabajo técnico de la institución. ¿Qué aspiro, si ustedes tienen la bondad de nombrarme Auditor Superior nuevamente por siete años? A que tenemos que consolidar esa migración de fiscalización, que va de la glosa, en algunos casos en este momento, a alcanzar, a través de las técnicas de información, a alcanzar ese término técnico que deben de tener todos los docentes ya en el Estado. Buscar que todos los entes públicos generen sus cuentas públicas a través de sistemas. Y mi compromiso es que en estos siete años, el 100% de los entes fiscalizables puedan gozar de un sistema que la propia Auditoría Superior del Estado le permita enfocarse en la fiscalización de sus recursos, pero a través de técnicas y tecnologías de la información. Adicional a esto, sin duda, que el capital humano que hoy tiene la Auditoría Superior del Estado tiene que permanecer y tiene que consolidar, porque se han preparado. Lo acabo de mencionar, el nivel académico hoy que existe en la institución es perfectamente calificado. Pero adicional a esto también, la sociedad de Quintana Roo, a través de los entes educativos, trátese de primaria, secundaria, bachillerato y universidades, tienen que conocer todavía más el trabajo que hace la Auditoría Superior del Estado. Tenemos que acudir a toda la geografía del Estado para que la sociedad, a través de las instituciones educativas, puedan conocer y socializarse con el trabajo que hacemos en la Auditoría Superior del Estado. Yo les pido, señoras y señores diputados, que con el trabajo que ustedes han conocido a lo largo de estos siete años, y también porque nos han visitado en la institución y han sido testigos fieles de que lo que les estoy diciendo es una realidad, tomen en consideración el trabajo que se ha hecho y me den la oportunidad nuevamente de continuar al cargo y al frente de esta institución. Por su atención, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ciudadano Manuel Palacio Serrera. ¿Alguna diputada desea el uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación. Muchas gracias.